Muy buenas, ¿qué tal estamos? Hoy un vídeo sobre el Leatherman, como para cortar los cables que vienen con las cuchillas intercambiables, en el sentido en que si se rompen y demás, pues es más fácil cambiarlo que solamente la cabeza. Muy buenas, aquí estamos otra vez. Bueno, como os he comentado, hoy vamos a hacer un vídeo que ya tenía muchas ganas de hacer, que es de Leatherman. Seguro que a Leatherman lo conocéis todos o por lo menos os suena o lo habéis oído hablar, bueno, mil cosas. Pero bueno, antes de empezar el vídeo quiero deciros que si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos, suscribiros al canal, porque vemos ahí en las estadísticas que lo veis muchísima gente que no está suscrita y hombre, molaría que estuvisteis suscritos porque ponemos muchos vídeos de todo lo relacionado ferretería, bricolaje, incluso alguna cosa de homenaje o demás y la verdad que os va a gustar. Y aparte os digo más, si estáis suscritos al canal, la semana que viene vamos a hacer un sorteo, con lo cual otro motivo más aún para que estéis suscritos. O sea, que si no lo estáis, ya sabéis, darle a me gusta a este vídeo, si os gusta evidentemente, suscribiros y dadlos a la campanita para que os avisemos. Pero bueno, eso es simplemente a modo recordatorio porque como eso lo podemos ver en las estadísticas de YouTube, pues decimos, oye, si lo ve mucha gente pero luego no está suscrita, no sé qué. O sea, ya sabéis, si os mola, suscribiros que os va a gustar estar aquí un rato, todos los vídeos, todas las semanas ponemos un vídeo y os va a molar. Y ya sabéis, en la semana que viene, sorteo, aunque lo recordaré al final del vídeo, la semana que viene, un sorteito. No os voy a decir todavía de quién va a ser, pero la semana que, durante toda esa semana, os iremos diciendo. Así que nada. Pero bueno, vamos al lío con Leatherman. Bueno, como se está diciendo, seguro que mucho lo conocéis. Leatherman inventó lo que es el concepto de multiherramienta hace 40 años. Es una herramienta, su concepto, por llamarlo de una manera, es como llevar una caja de herramientas en el bolsillo, o sea, tal cual. Es una herramienta que te da 25 años de garantía. ¿Qué significa eso? Pues que tienes una herramienta de por vida. Si no la pierdes, te la roban o cualquier tipo de cosa, Leatherman te cambia. O sea, te hace una garantía sin preguntas. O sea, a ti, tú llevar mañana esta herramienta, se te ha roto el alicate o lo que sea, automáticamente te lo cambias. O sea, no te pregunta por qué se ha roto, o si has cortado, o si has dado golpe. No, no, no. Se cambia. O sea, no hace preguntas. O sea, es un concepto total. Es el concepto, no sé, que tienes que estar subido a una escalera o tienes que estar haciendo cualquier cosa y con una herramienta puedes hacer prácticamente de todo. O sea, son súper duras. Vais a decir, wow, pero es que a lo mejor es muy cara, no sé qué. Bueno, a lo mejor tú puedes... Mi padre tiene una teoría y yo muchas veces también, se lo digo muchas veces a mi mujer, es que el dinero del pobre va dos veces al bolsillo del rico. ¿Qué significa esto? Que tú aquí te gastas en un alicate 100 euros o lo que sea y te lo vas a gastar una vez a la vida, si no la pierdes. Pero si te gastas, que hay mil modelos, está claro, 20, 30, 40 euros en otras marcas o en otros alicates, pues bueno, pero sabes que si se te rompe, se te ha roto, lo tienes que tirar y no vas a... y te vas a tener que comprar otro. Y con el más inri, por llamarlo de una manera, de que estoy al 100% seguro, o sea, al 100% seguro, de que no va a tener la calidad que tiene esto. O sea, cuando te digo la calidad que tiene esto es que, no sé, las tijeras que tienen pueden cortar chapa, puedes coger tornillos, esto, por ejemplo, el modelo Wave, que es su best seller, por llamarlo de una manera, corta cables, hace todo. Ya sabéis, o sea, aquí podría coger ahora mismo, no sé, cables, madera, no sé qué, y empezar a hacer pruebas y demás. Sabéis que eso no es lo que normalmente nosotros hacemos aquí, con lo cual no lo voy a hacer. Luego en el enlace os pondré un vídeo para que lo veáis y tal, pero bueno, que no es nuestra forma de hacerlo. Mi forma es enseñarlo, saber que lo tenéis, todas estas cosas, y hablaros un poquito de la marca para el que no lo conozca. No sé, yo tengo clientes que me lo han pedido encarecidamente que trajese Lederman, pues porque son unos aficionados. O sea, hay gente, o sea, unos aficionados, unos melómanos, o no sé cómo explicarlo, o sea, que les encanta Lederman, vamos, o sea, que tienen hasta colección. O sea, hay gente que tiene la Wave, la Esqueleto, la Surf, no sé, todas, o sea, que les encantan, porque saben que es una herramienta que la tienen para todos. Un cliente, por ejemplo nuestro, se llama Ales, que es un cerrajero. Bueno, es que la lleva, yo creo que es que, vamos, no come con ella con los alicates porque es lo único que le falta, pero vamos, la utiliza para todos. O sea, a lo mejor aquí alguna vez estamos en la tienda y entra y viene un pedido y hay que cortar un fleje, una caja, no sé qué, y es que si está él, vamos, es que ni se lo piensa. O sea, es que es una herramienta que vale para todos. O sea, no sé, no es por decir, joder, macho, como parece que te está pagando Lederman. Que no, no, que yo sabéis que vendo de todo lo que sea. Pero cuando una cosa es buena, pues es bueno. O sea, hay que decirlo claramente. O sea, os enseño Vera porque es bueno. Cuando os enseño la espuma Penosil, os enseño la espuma Penosil porque es buena. O sea, no sé, ya sabéis que yo, lo bueno y lo malo que tenemos es que nosotros tenemos una tienda abierta al público. Con lo cual, claro, si yo te vendo una cosa que es, con perdón de la palabra, una mierda, tú vas a poder entrar por esa puerta y me vas a poder decir, joder, me has vendido unos alicates o una navaja o unas puntas que no valen para nada. ¿Sabes? Entonces, claro, yo te voy a tener que dar la cara. Entonces, yo no me puedo permitir eso. Y Lederman te da esa garantía que tú sabes que no vas a fallar. Pero bueno, después de toda esta chapa que os he contado un poco, os voy a enseñar una serie de modelos que os hemos traído aquí. Ahora os enseñaré un poquito más. Pero bueno, hemos traído desde alicates pequeñitos, todos tienen en plan 16, 9, 10, 17 funciones o demás. ¿Veis? Todos vienen grabados con Lederman y con el modelo que es. Todos vienen con su reglita. Bueno, este, por ejemplo, veis, es en un formato tijera, viene con pinzas. Este, por ejemplo, es más formato alicate. Viene con, pues, todos traen la navaja, evidentemente, tijerita y además. Estos están muy bien. Lo voy a dejar aquí para que no se, por no ponerlo. Hemos tenido, por ejemplo, también la navaja. Esta navaja, por ejemplo, para los cazadores es la leche. O sea, la leche es la leche. Marquetón para colgar. Bueno, o sea, no sé, es que es la leche. O sea, lo ves y la forma que tienen es que hasta te enamora, o sea, te gusta, ¿sabes? Luego alicates, desde, por ejemplo, lo que os he comentado, todo. Ahí va, que me corto. Ahí. Todos vienen grabados, ¿veis? No sé si lo podéis ver ahí. Me acerco ahí un poquito. Pone Lederman esqueleto, lo veis ahí. ¿Veis? El alicate. ¿Ves? Mil funciones. Luego esta, por ejemplo. O sea, ya os digo que os podía enseñar función a función. Ahora voy a centrar un poquito más en la Wave, que es el modelo más vendido, para que lo veáis, pero bueno. ¿Veis? Esta, por ejemplo, es la Rave. Igual. Todos tienen más o menos el concepto igual. Multierramienta, dependiendo luego lo que vayáis a utilizar, así lo podéis hacer. ¿Qué más? Ah, bueno, mira, os voy a enseñar esto. Uy, va, que se me queda pegado con el imán. Son las puntas que trae... Lederman. O sea, bueno, las puntas. Puntas que podéis comprar para acoplarlos a las multierramientas. ¿Veis? Son estuchitos. Esto trae... Son 3 y 3, 6, 10 puntas. ¿Vale? Está bastante bien. Bueno, esto sí lo puedo colgar aquí. Mira, os voy a enseñar esta, que también mola mucho. Jue, los imanes de neodimio son la leche, ¿eh? Lo que pegan. Es increíble la fuerza que tiene. ¿Veis? Esta, por ejemplo, es la Sur. Esta, por ejemplo, es un poquito más pesada, pero es bastante, bastante fuerte. ¿Veis? Aquí lo que os comentaba de las puntas. ¿Veis? Aquí lo quitáis. Esta, por ejemplo, viene con una punta plana y una punta de estrella. Lo veis ahí. Mira, me estoy dando cuenta que he cogido... Mira, ¿veis que me he cortado? O sea, no sé si lo podéis ver ahí. O sea, al coger algo, o sea, tal en filado viene, que me he cortado sin darme cuenta. Me acabo de cortar un poco, pero bueno. O sea, me digo, ostras, pero bueno, para que veáis lo... Que no he hecho nada, simplemente, o sea, para que veáis lo bueno que es la calidad que tiene. La dejo aquí. Mira, bueno, veis aquí que tengo otros dos modelos más, pero bueno, me quiero centrar en esta, que es como, sí, digamos que su herramienta más vendida, que es la Wave. La Wave, bueno, la Wave Plus, ¿vale? Porque ya ha venido como mejorada. Esta fue como, sí, la BSL, la que más venden ellos, la que más se vende a nivel nacional e internacional. Mira, voy a coger esto aquí un momento, porque aquí detrás, cierro esto, para que no se caiga con mi tranquilato. Todavía no hemos hecho aquí. Mira, ¿veis? Aquí viene, por ejemplo, como una explicación así, en plan más grande, aunque os lo voy a enseñar un poquillo. Viene, por ejemplo, ¿veis? Esto que ha traído mejorados, como para cortar los cables, que vienen con las cuchillas intercambiables, en el sentido en que, si se rompen y demás, pues es más fácil cambiar lo que solamente la cabeza. Luego viene, bueno, lo que hemos estado hablando aquí, la punta de destornillador de un lado y del otro, o sea, de estrella plana. Bueno, el típico cortachapas con demás y para pelar cables, para hacer palanca, una llavecita, un destornillador mini, la tijerita. Otra cosa súper curiosa, que por lo menos también me ha llamado mucho la atención, es la regla que tiene hasta 19 centímetros. No pesa nada, pesa 249 gramos, que me lo he aprendido, o sea, cuarto kilo. ¿Veis? Bueno, regla de 20 centímetros. Yo he leído que tenía 19, la verdad que no me fija, pero bueno, si pone aquí 20, es que tiene 20. Tiene la sierra, tiene una lima para madera y metal, anillas para sujeción, para poder colgártela, tijeras, destornillador plano, destornillador de precisión, bueno, el cortador de alambre Wilson, del cambiable, que ya lo he comentado, alicates con punta fina, que aunque digáis, esto es súper pequeño, esto no hace falta. Vamos, esto te coge un tornillo, lo puedes coger con la radial y no le pasa absolutamente nada, os lo digo de verdad. Poquito más, ¿qué más? Bueno, abrelatas, abrebotellas y pelacables, que es lo que os acabo de decir, y poquito más. Bueno, esto es más o menos todo lo que tienen las navajas del Ederman. ¿Qué es lo que os he hablado? La garantía. Esto que os he dado aquí, yo creo que eso es una cosa fundamental. Con lo cual, si no perdéis esta navaja, o sea, es bueno, esta multiherramienta, o sea, porque es que esto no es una navaja, esto es una multiherramienta, esto lo vais a tener de por vida, o sea, es una cosa que merece la pena tenerlo. Modelos, hay muchos, seguro que muchos me van a decir, ¿tenéis el modelo no sé qué, no sé cuánto? Pues no, pero ahora mismo tengo los que hemos enseñado aquí, pero no os preocupéis que en un futuro traeremos más modelos a no sé qué tú me pidáis, oye, pues quiero esta, esta o la otra, pues no os preocupéis que lo traemos, o sea, lo que vosotros queráis se puede intentar buscar y pedir. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, os voy a dejar ahora unas pequeñas imágenes de esto de aquí y de todas las navajas puestas para que lo podáis ver, y nada, si os ha gustado el vídeo, pues darle al like, compartir y suscribiros, que ya sabéis que la semana que viene tenemos sorteo, con lo cual no os quiero decir nada para que os suscribáis al canal, así que nada, venga, un abrazo muy grande a todos y os dejo con unas pequeñas imágenes. Venga, chao.